Voy con Javier y el abuelo. Ah, la baja... Ah, pero es que ni se lee. La fundación apeló a que el dinero faltante a devolver fue retenido por resolución judicial. Es falso. Es falso. Pobre. Querían devolver la plata, pero la tienen retenida. ¿Tiene otra más o no? A ver, ponga otra cosa. El 3. Caso convenios. Oposición insiste en responsabilidad política del Mimbo. Y le quiero pedir una más, Euge. Pero, busquen... No, no, no. Métase a Google ahora, me la busque y le pone el tiro. La portada de la segunda. Te espero, te espero. Dale, dale. Búscala por mientras. Búscala por mientras. A ver. Abuelo, ¿quiere decir algo? ¿Usted quiere adelantar un poquito? No, no, no. Quiero decir que es importante también ver lo que dijo el Conchaló. Porque el Conchaló era el que dice... Así es. O sea, Gustavo dice que probablemente van a devolver la plata. El problema es que... ¿en cuánto tiempo van a devolver la plata? De 10 años. 10 años. El Conchaló dice que se demorarían 10 años. Y yo quiero enfatizar algo que dije al comienzo. O sea, se reparten aquí las culpas, ¿no? Pepe Toro dice que la concertación se demoró 30 años. No, la concertación se demoró en robar, ¿no? Un año, al segundo año también, al tercero, al cuarto, etc. O sea, seamos honestos. No, no es que a los 30 años se les ocurrió robar. Robaron mucho antes. No me acuerdo del caso del primer año, el segundo, al tercero, al cuarto. Bueno, googlea o después te cuento. Pero en el caso del Frente Amplio y el Partido Comunista que están juntos con ustedes también en el gobierno, esto ha sido a una velocidad mayor. La curva de aprendizaje fue rápida. Se concentró. Pero quiero decir que es súper relevante esto que yo les decía al comienzo respecto a la directora de presupuesto. O sea, es impresentable, es increíble que el ministro de Hacienda mantenga, y que Gabriel Boric mantenga una directora de presupuesto que es la que le dio el afrecho al chancho. Abrió las puertas para que estas fundaciones hubieran convenios desde las gobernaciones y desde el MIMBU para robarse la plata. Y entonces decimos, ¿andrá el equipo Catalina Pérez, etcétera? Claro, sin duda, pero los responsables de administrar el Estado. O sea, Mario Marcel, Gabriel Boric, la directora de presupuesto. O sea, una directora de presupuesto que no asume su responsabilidad legal. O sea, ¿cómo va a estar en el cargo esa persona? ¿Cómo sigue en el cargo el ministro? Pero si lo de Montes, ¿cómo aumentaron los tratos directos con Montes? Por lo que decía Gabriel Alenparte ayer, la casta política. ¿Y qué partido de ella? No, 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 pero... Pablo, ella era asesora de... Pablo, damos un punto. Efectivamente, el mundo político respecto... Nosotros reventamos a George Jackson. Como oposición, lo reventamos. Hasta que lo terminamos sacando. Incluso el partido de Chileano dijo que no conversamos más hasta que no haya un cambio de ministro. Apuntando a George Jackson, ¿cierto? Al ministro Montes como que no me ha hecho lo mismo. No, pues si es amigo de todos. ¿Por cuántos años tú has? Entonces, estoy del lado de Pablo. Estoy del lado de Pablo. ¿Por qué no somos tan duros con él? ¿Por qué éramos compañeros de curso? Javier Pineda. Hay un relativo acuerdo respecto a qué ocurre con las fundaciones y de que hay corrupción. Y es evidente. Yo creo que sí lo que es importante advertir, y Pablo algo lo mencionaba, que no puede ocurrir lo que ocurrió con Pente y Soquimich. Donde hubo dos personas que son responsables penalmente un poco más y que está bien. Porque cometieron delito. Pero tú eras en la cárcel también. Por eso, pero el resto quedó como si no hubiese ocurrido nada, por una decisión entonces del Servicio de Impuestos Internos y también en alianza con la Fiscalía Nacional. Entonces, lo que debiésemos esperar y exigir, y no es empate, sino que es ir con el mismo criterio a que todas las fundaciones que han tenido el mismo comportamiento atribuido a Kimun, por ejemplo, en la región de Los Lagos, donde Ancalabia está en prisión preventiva, el mismo actor por parte del Consejo de Defensa del Estado y de la Fiscalía Nacional, que son dos instituciones independientes de una de otras, se comporten con todas las fundaciones, tanto de los gobiernos regionales como de la Administración Central. Y solo para terminar respecto a una alusión, a mí no me llegan las minutitas de Pablo Paredes porque nosotros tenemos críticas al gobierno y sobre todo en materia de agenda de seguridad. Así que no somos parte del gobierno y lo voy a ejemplificar con algo bien concreto que también se menciona al principio. El caso Sierra Bella. Yo trabajo con una concejala, que es Rosario Carvajal. Ella fue electa, es independiente, no tiene militancia política formal, pero sí tiene sensibilidad de izquierda, participa en la Asociación de Barrio y Patrimonio, está definida ideológicamente. Rosario Carvajal. Y ella fue la única concejala, ni siquiera los de derecha, que votó en contra. Yo tuve acceso a información pública, que era la que le entregaron al Consejo Municipal, donde era evidente que no se podía comprar una propiedad a 8 mil millones de pesos, que había sido adquirido en menos de un año. En dos mil y tanto. Y además que había una cuestión legal. Y ahí nosotros decíamos, acá hay una deficiencia, o hay corrupción, o hay un déficit normativo, no darse cuenta, de no comprar una propiedad que ha sido enajenada en un plazo menor a un año. Porque está la posibilidad de la acción pauliana. Y eso significa que aún terceros de buena fe que la adquieren, puede revocárseles la propiedad. Y eso era lo que alertábamos en ese momento, aun cuando fuera el Partido Comunista. Yo tengo bastante respeto por el Partido Comunista, pero cuando se trata de hechos reñidos con la legalidad, es importante denunciarlo. Y eso ha sido nuestro actuario. Mire Javier, sobre lo que usted está diciendo y el caso se revella, ponme la portada por favor de la segunda, Eugenio, de hoy en la tarde. Ahí está. ¿Qué está en la portada? Siete, Caceli. Carlos Caceli. Oye, ¿qué dijo Caceli? Caceli, un milico que era general, me dijo que Pinochet, le podríamos invitar a Caceli un día. Eugenio, invítate a Caceli, po. ¿Para el viernes para alimentar? Ya, ya, ahí está. Aquí, al otro lado. Siete municipios transfirieron dinero a fundaciones investigadas. Santiago encabeza la lista con seis mil... ¡Chu! ¡Seis mil ciento setenta y cuatro millones! ¡Seis mil! A ver, seis mil ciento setenta y cuatro millones. A ver... ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Déjeme decir algo. Es que, Iván, solo quiero quitarle un segundo de su tiempo. La cantidad de plata que están sacando y nos están pidiendo subirnos los impuestos, pacto fiscal. ¿Quieren que sigamos pagando contribuciones? ¿Quieren que sigamos pagando contribuciones? ¿Están locos? Gonzalo, ¿sabe buscar los siete municipios cuáles son? Sí, sí. Es que está muy chiquitito ahí. La presidenta de la corporación se llama Camila Vergara, que es consejera de la CUT. La presidenta de la corporación de desarrollo, a la que le han transferido toda esa cantidad de plata, en la municipalidad de Santiago, es esta señora que se llama Camila Vergara, que es consejera de la CUT. Alberto Pérez, Juan José Layo y Francisco Leturia analizan los problemas de transparencia en los municipios. María Jaraquemada, las corporaciones no pueden servir de botines políticos para poner personas del partido. Ya, Iván Pudu. Yo quiero pedir con cariño al gobierno del presidente Boric, Partido Comunista, Frente Amplio, ¿cuándo nos van a devolver la plata? Fíjense que ahora resulta que la alcaldesa Hassler, que es la alcaldesa emblemática del Partido Comunista, que es como el eje estructural de este gobierno con Convergencia Social, que son fanáticos de la violencia, todo ello. Si yo sumo los 4.000 de la pasada que querían hacerse con la clínica de Sierra Bella, con estos 6.000 son 10.000 millones de pesos. ¿Usted sabe las necesidades que hay en Santiago de vivienda? Seguridad. ¿De seguridad, de salud, todo lo que se ha postergado por falta de recursos y ustedes se reparten 10.000 millones de pesos? ¿Cuándo nos van a devolver la plata sinvergüenza? Y acá no voy a ocupar el término que ocupó, digamos, la desfenestrada, ¿cierto? ¿Cómo decirlo? La pobre Natalia Perientili, que ni siquiera le ha pedido disculpas todavía al señor Lorca. No, sí le pidió. Es vicepresidenta. Es vicepresidenta. Pero la verdad es que tiene toda la razón porque estos cabros, aparte de llegar del cielo como inmaculado, se han llevado una cantidad de lucas que son muy buenas para lucas. Devuelvan la plata sinvergüenza. Partiendo con los 97 millones, que no quieren devolver. Y ahora ir así Hassler, que le pararon la parada, la pasada de 4.000 millones, que se quería hacer. Y quiero decirle, por último, que a la señora Hassler le advirtió a la Asociación de Tazadores de Chile que esta asociación estaba mala. No hizo caso. La advirtió contra Lorca, que no podía seguir negociando. Seguó negociando. Y solamente, solamente cuando el Ministerio Público se metió, ella demandó a los tazadores. Devuelva la plata a Hassler y estos 6.000 millones también. Lorca, ¿usted quiere decir algo? Igual contigo, Juan Mervi. Yo creo, a ver, lo primero aquí me parece que hay un aprovechamiento, una situación que efectivamente puede ser condenable. Yo no conozco la... ¿Y un aprovechamiento de...? No, ninguno de los panelistas conoce con exactitud cuáles serían las incorrecciones, las infracciones. Más allá de los montos. Hay 6.000 millones que se le imputan como transferencia, efectuado a una corporación, a la Municipalidad de Santiago, contra el año 2021 y el 2023. Y, déjame terminar, hay otros siete municipios que se le imputan. Dice Santiago, dice Santiago encabezada la lista con 6.174. ¿Y tienen cuatro nunca más? Puente Alto... ¿De Codina? No, no parece. No, estoy leyendo la... Perdón, estoy leyendo la costa. ¿Codina también? Lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Para qué estás justificando? Pero déjame terminar, por favor. Muchachos, muchachos, muchachos. A ver, para ser justo con Gustavo. Euge, búscame, si puede, la nota completa para ver los otros municipios para que no digan que a uno chuteamos a un lado y no para los dos. Es importante. Déjame solo terminar, Pepe, por favor, aclarar esto. Está bien la crítica. Yo la comparto la crítica. Cuando hay una incorrección, una infracción o alguien se trata de robar plata del Estado, me parece descondenable, venga donde venga. El gran problema es que en el caso de Iván Pobuje o en el caso de Pancho Rego o cualquiera de los paneles de la derecha en general apuntan necesariamente al gobierno. Pero resulta que en el caso de las transferencias también hay transferencias cuestionables también de alcaldes de la derecha. Y yo no entiendo por qué no dirigen esa misma crítica, con esa misma energía, también respecto de él, por ejemplo, el alcalde Covina. Y perdón, dado que vino ayer el señor alcalde Carter, le quiero mandar un mensaje al alcalde Carter. No, mándenlo también. Entonces, dedíquese a trabajar, porque la Contraloría ya le objetó el hecho de que se va, ande paseando por los matinales con un objetivo absolutamente de campaña política. No corresponde a las labores de un alcalde. Mejor preocúpese de aclarar los más de 20.000 millones que lo ha observado la Contraloría General de la República en los gastos de la corporación y del municipio. Antes de andar paseándose por los programas... Mervi, 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 Mervi un poquito, discúlpame. La Cordesan es una institución... Cordesan. Cordesan, Corporación de Desarrollo de Santiago. Es una institución creada después del terremoto del año 85, en que tiene colaboración la municipalidad con instituciones privadas del mundo de Santiago. Entonces, yo sería sumamente cuidadoso con tratar de mezclar la Cordesan con el resto de los casos, porque estos tienen otro tipo de objetivo. O sea, uno puede revisar el listado. La misma presidenta de esta comisión que nombraron, Jaraquemada, dice que las corporaciones no pueden servir como botines o para poner gente del partido. Pero si eso es Pepe, ¿cómo vay a cerrar los ojos frente a la realidad? Esa es una realidad. Perdón, no estoy cerrando los ojos. Lo que pasa es que en estas materias hay que ser precisos. Yo quiero ser precisos, ser cuidadosos. Yo no voy a cerrar jamás los ojos por actos de corrupción. De hecho, la propia Contraloría cuestionó las propias corporaciones. Muchachos, ya, muchachos, necesito que me ayuden, necesito que me ayuden, Mervi, Eli, porque después, Eugen, voy a incendiar esto. Ya, pero aquí hay una cosa importante. Después vamos a la bajada del dato específico, pero yo creo que aquí hay que elevarnos un poquito en el debate de lo que estamos hablando. Cuando partió Pepe, dijo, aquí refiriéndose a lo que había dicho Natalia, que se confabularon para hacer algo, en el fondo, ilegal. Está bien, lo ilegal es malo, pero no es solamente la ley, porque efectivamente lo que ellos hicieron fue hacerle trampa a la ley para que no fuera ilegal, para que pudiera ser. Entonces, aquí hay una cosa que es más importante, para hacer algo inmoral, para hacer algo que no corresponde, porque robar es malo, es siempre malo, y da lo mismo quien lo haga. Entonces, aquí tenemos un problema de crisis, de que pensar que porque algo es legal, entonces está bien. No, la ley puede estar equivocada y puede haber trampa a la ley. El espíritu de la ley es una cosa y lo que hacen los ciudadanos, de alguna manera, de carne y hueso, y sí, el problema es humano. ¿Naturaleza caída? ¿Siempre la ocasión a ser ladrón? Por supuesto. Y aquí, es más, obtuvieron el poder, quemaron el país, se frotaron las manos y se repartieron el botín. Y una cosa importante, cuando hacen las comparaciones, no corresponde, pero primero, ¿por qué hacen las comparaciones? Una cosa del mundo privado, que es grave, siempre es grave robar, pero el mundo privado quiere el mundo privado. Aquí estamos hablando de, comillas, la plata del Estado. Insisto, el Estado no tiene un puto peso. Es la plata de todos los chilenos. Es la plata que a todos nos cuesta, ¿para qué? Para mejorar a aquellos que no están bien. Es la plata de los más pobres. Es la plata de los más pobres. Hablaron en contra del lucro. Se llenaron la boca de contra el lucro. Eran los que marchaban contra el lucro, porque el lucro era injusto y ellos lucraron de la pobreza. Muchachos, Eugen, tengo dos temitas más que no los quiero dejar afuera del programa. ¿Te parece que entramos con la comisión antivirus? No, no. Las declaraciones del exgeneral del ejército, Martínez, ¿le parece o no? Vamos con eso, ¿no? ¿O te da un poco de susto? ¿No?